Hasta el popular sector Las Quilas, llegó el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, para lanzar oficialmente el Fondo de Protección Medioambiental, también conocido con las siglas FPA, y al cual se puede postular para financiar total o parcialmente proyectos de cuidado, reparación del medio ambiente, o bien la creación de una cultura medioambiental. En definitiva son mil millones de pesos que entrega el Ministerio de Medio Ambiente al año para poder llevar a cabo estos proyectos que tengan que ver con el tema de cambio climático, biodiversidad, reciclaje, gestión ambiental local, de manera que tengamos mejores herramientas para cuidar el medio ambiente. En este llamado además se ha sumado una línea especial dirigida a la gestión medioambiental indígena, para de esta forma dar una perspectiva sistemática e integral a los problemas del territorio. La idea es que las comunidades puedan presentar proyectos para efectos de poder mantener, recuperar, sustentar o promocionar los territorios de las comunidades donde ellos viven. Y básicamente tiene que ver con cuestiones que atañen a su cosmovisión y que tienen que ver, como bien decía ya, con mantener o resguardar un espacio vital para ello. Al Fondo de Protección Medioambiental pueden postular organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica, como juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de padres, entre otros. Para más información y fechas de plazo ingrese a www.fpa.mma.gov.cl